Pectoral enorme, los hombros como le salen para afuera. Dino en cambio en ese sentido es distinto, ¿sabes? Un hombro un poco más caído, pectoral no tan gigante, sí que es cierto que una cintura que se mete más para adentro y unos brazos más alargados diríamos, ¿no? Pero fíjate, fíjate qué bonito Dino, tío. Es que vaya dos fisicazos, ¿eh? Y yo creo que tiene pinta de que Zebum se retira este año. Creo que se retira con su hija en el escenario. Bueno, chavales, lo prometido es deuda, lo prometido es deuda con frontos, con frontos de Classic Olimpia 2023. Pero en este caso vamos a centrarnos sobre todo en Zebum y Ramón Dino, es decir, qué es lo que sucedió en 2023, qué podemos esperarnos en 2024. Así que vamos un poquito con ello. Vamos a adelantar Callouts. Ok, mucha atención. Vale, esto es lo que tuvimos el año pasado. O sea, falta Zebum y Ramón Dino porque les directamente tiraron a los dos para después hacer el 1v1, ¿vale? Con la MP5 y E1. Ahí tenemos Ursh, Weasley, Rue, Dabull, Breon y Michael. Poco estamos hablando... No, ¿cómo se llamaba este tío? Sí, ¿no? ¿Cómo era, tío? ¿Cómo se llamaba este? Bueno, no me acuerdo. Creo que sí era así. No, no. Algo de bala. O sea, no sé. Era algo así. Bueno, lo que sea. Poco estamos hablando de él y va a llegar bastante fuerte por lo que he estado viendo, ¿eh? Y Rue Biesel este año creo que no compite. Qué bonito es Rue Biesel, tío. O sea, y de los más ligeros. Está súper bien este repaso. Fijaos, Weasley, ¿eh? Weasley ya ha escarado sus posiciones el año pasado y este... Es que se le ve hecho un monstruo, tío. Y este año va a llegar... Mira, Ursh con los glúteos trilladísimos. ¡Wow! ¡Rue Biesel es una pasada, tío! La espalda súper detallada de Breon. Weasley ahí tiene una cantidad de músculo y amplitud tremenda. Sí que es cierto que este año los femorales y los glúteos no estaban ahí. Pero vamos a ver este año el lado de Cebun porque al final... Es otro competidor que, claro, se asemeja mucho. Fijaos aquí las piernas, el abdomen también, cómo lo llevaba. No voy a buscar el nombre ahora mismo, pero... Daboul va a haber que ver porque al final... Es un... Se mantiene más o menos siempre por el mismo lado. Piernas de Ursh brutales. La tomen bastante apretado. A ver este año, ¿eh? A ver este año porque yo creo que no se va a dejar ver y... Puede que sea una de las sorpresas para este. Bueno, mira cómo se le ve. Es que este año, claro, no estamos hablando de Ursh porque no se está dejando ver. Pero como haya hecho buenas mejoras, lo mismo pega un susto. Bueno, visto un poquito el tema, vamos con el 1v1. Vamos allá. No se ve Despisten, esto es lo que ocurrió... El año pasado. Pues la verdad que se le veía en comparación con este año que todavía le faltaba. Pero ya con lo que hemos estado viendo... Vas a escalar puestos. Ahí está. The Boom versus Dino. Esto es lo que nos espera, chavales, en seis semanitas. No se lo pierdan en el canal, como siempre. Suscríbanse. Apoyen a muerte los vídeos. Vamos a ver un poquito de entrada. Simplemente relajados como lucen ambos. Bueno, no me ha dejado ahí la cámara. Vamos a posicionarlo un poquito más atrás cuando llega... The Boom. Aquí sin el pelito todavía, bien coqueto. Es que luego os digo, el tema de The Boom es... Pectoral... Enorme. Los hombros como le salen para afuera. Las inserciones con el tríceps y el brazo le redondean muy bien. El brazo, los dorsales... Dino, en cambio, en ese sentido, es distinto, ¿sabes? Un hombre un poco más caído. Pectoral no tan gigante. Sí que es cierto que una cintura que se mete más para adentro. Y unos brazos... Más alargados, diríamos, ¿no? Y luego las piernas. Es que las piernas se lo papea a The Boom a Dino, tío. Pero mira, fíjate qué bonito Dino, tío. ¡Oh! Es que, chavales, Dino muy bonito, pero tiene que... Es eso, tío. Tiene que traer ciertas mejoras. Sobre todo, yo diría, tema de piernas. Por este The Boom, fíjate qué pedazo de pataca cortada con dureza. O sea... Mira, mira, mira cómo se le clava ahí, tío. Y aquí más de lo mismo. Es que... Es que va a estallar, tío. Qué complicado va a ser que... Que le puedan hacer daño, tío. La manita de Dino. Díndole, échate para allá. Luego, fijaos aquí, que esto sí que es lo que nos dimos cuenta, ¿no? Que al final, realmente, Dino va más denso que The Boom. Loan y... Sí que es cierto que de amplitud se acercó bastante. Es que Dino se acercó bastante en esto, limpio, hace aún. Ojalá este dé otro pasito más cerca y... Fua, es que vaya dos fisicazos, eh. Aquí, mira, ¿ves? Aquí sí que se le marcan mucho mejor los cortes. El abdomen es una locura. Tiene súper hipertrofiado. Es una caída distinta la de The Boom. Es que The Boom es muy recto, tío. Muy recto. Luego, el hombro es que le redondea demasiado. Lo cual, a Dino le cae un... ¿Sabes? No... Siguiente. No. No. No, no. Ojalá. Buah... ¿Vaya dos fisicazos, tío? Y es que daos cuenta que Chavales, siempre está ahí Siempre está ahí el que Zabun pueda fallar Y no quiero ser yo Quien se lo diga, pero Ya hay bastante gente Que lo que yo dije Hace tiempo Está empezando a decir Y yo creo que tiene pinta de que Zabun se retira este año Por lo menos Este, ¿sabéis? No sabemos si va a volver Pero este año creo que se retira Con su hija en el escenario Estoy casi convencido De que yo creo que es lo que va a terminar sucediendo No sé vosotros cómo lo veréis Sé que, claro Gente que dirá, no No pude disfrutar suficiente De verlo en tarima Pero es que ya se va a calzar su sexto limpia Si lo dejan, claro Pero es que es lo ideal, ¿no? O sea, el año que nace tu hija Ganarlo Y con ella en el escenario O sea, es que es O sea, es como Es imposible que pierda Zabun este año ¿Sabéis lo que os quiero decir? Y ya no es solo la hija El pelito Claro Es que Hay cosas que son Mira el brazo, tío Es que va Va a estallar Es sinvergüenza, tío Se tira la nuque Se tira la nuque, tío Cada vez que aprieta el brazo Pues ahí lo tenemos Es así fue el 1v1 Y lo que yo creo que va a acabar sucediendo es eso Yo creo que este año Con su hija Por lo menos Para tomárselo todo entero O disfrutar de ella y tal Luego puede que a lo mejor vuelva en En 2026 Esa es mi predicción Así que Esperemos que no, ¿eh? Esperemos que no Ahí lo dejo, chavales Como siempre Un buen y caso Y suscríbanse al canal Y metad el código Víctor En la tienda de Nutritienda ¿Vale? Para apoyarme Chao, chavales